Si no quieres trabajar también, te vas a dar una raja. ¿Ustedes no se quieren reinar? ¡No, pues se me refiere! ¡Espérese al otro! ¡Espérese al otro! ¡Espérese al otro! ¡Que se muevan ellas y no nos dejaron! ¡Ahora gámate el otro! ¡No! ¡Es que se muevan yo! ¡Ah, ya! ¡Mamá! Pero esa responsabilidad ¿Eso sí S именно es la responsabilidad? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.